En los ambientes de la UGEL 09, los jefes del área de la UGEL 09, conjuntamente con la interesada y grupo de padres de familia, han firmado un acta de compromiso mediante el cual la profesora que venía acá, la reunicada, queda destacada en la UGEL y posteriormente será reunicada a otro plantel lenguacho. De esa manera la plaza queda libre y ante el clamor de los padres de familia, de los profesores de acá, del colega San Martín y por un lado humanitario, se ha visto por conveniente contratar al sobrino directo de nuestro colega finado del colega San Martín. El profesor se llama Cartodé Guzmán Gavino, que es un directo carnal y hasta que la hija se recupere. Porque se esperaba precisamente que la hija que está todavía convaleciente asuma ese puesto. El clamor era que la hija asumiera, la hija directa de nuestro colega finado, pero la hija está postrada y todavía no puede desempeñar normalmente su labor, entonces no podría contratar a la profesora. ¿Está vacantes? ¿De qué ha quedado libre? ¿Será solamente hasta diciembre? Sí, por lo pronto es un contrato hasta diciembre, hasta el último diciembre, porque ya el próximo año 2013 se venía, pero por lo pronto va a quedar contratado. Es decir, si la hija que está postrada todavía, que se está recuperando ya para el próximo año, ¿podría hacerse de la vacante? Sí, es el compromiso de nosotros, de la dirección que yo dirijo, de los pares, familias, los profesores, que continúe un familiar directo de nuestro colega, recordado, Filiu Marino. ¿Qué pasó? ¿Qué explicaciones no brindaron las autoridades educativas? Porque había asumido un compromiso ya tras el fallecimiento del profesor, vino la designación de esta docente. ¿Qué es lo que ocurrió? Parecía que no recordaban eso, ¿no? En todo caso, el que ofreció, el que se comprometió directamente fue el gerente general, el gobierno regional, Luis Arronas Estrella, ¿no? Él estuvo en velatorio y ante el pedido que se hizo, él dijo, sí, vamos a apoyar, dijo, no hay ningún problema, vamos a apoyar a algún familiar. Entonces, ahora ya, ayer se ha hecho recordar y, de verdad, dijo, sí, sí me comprometí y como tal les está apoyando. Es decir, que no había, digamos, sentado comunicación a las autoridades educativas, al ADRIO. No habían coordinado, no habían coordinado. Era una decisión de la UGEL 09 y él no había, así fue. Ahora decía, ¿el docente ya asumió? Hoy día asume. Hoy día asume oficialmente su labor en turno de tarde, porque la atención es turno de tarde. ¿A qué hora se va a hacer cargo? Cuarto grado C, de nivel primario. De nivel primario, ¿no? De esta manera, entonces, se apoya a la familia. Así apoya a la familia, apoyamos a la familia porque el colega era el único sostén de su familia, un muy humilde, un profesor finado y la única manera que podemos apoyar a eso. ¿La familia también ha quedado de acuerdo con la asignación? Sí, han venido acá, están contentos. Ha venido la viuda, el profesor, su familia hay directo y están contentos. En verdad, están muy contentos. ¿Con esto entonces se ha ido a buen punto? Sí, hemos llevado ya a un término final de este problema que surgió, ¿no? Correcto, gracias. Bueno, ¿cómo se encuentra? Bueno, cada vez que él puede venir al colegio a pasearse, él viene contento, resueño, va a su salón, se siente, escucha sus clases. O sea, usted lo viera como un niño normal, normal, una reacción muy favorable, ¿no? Pero la enfermedad que él tiene, pues, es de largo tratamiento, ¿no? Pero, aparentemente, se le ve muy, muy sanito al niño que incluso habla, no quiero perder mi año, dice, no quiero perder, o sea, habla de su sueño de estudio. Y es que el colegio... ¿Se le viene a todas las comodidades de la pasadera? Sí, de hecho, la alumna tiene que venir, es algo especial, ¿no? Cada vez que él viene, es una alegría para todos los profesores y para sus compañeros, es una alegría, porque llegó a ser hito, llegó a ser hito, dicen, así es una emoción que, ¿no? En toda la institución. Digo, ¿se ha convertido en un niño símbolo de la institución? Eso sí, símbolo, directamente. Se ha convertido en un niño símbolo acá. Porque el tratamiento de Frieto es largo y costoso, ¿se está trabajando también para futuras actividades? Es largo y costoso, nosotros estamos apoyando en todo lo que se pueda, actividades económicas, con la población, o sea, apoyamos en todo lo que podemos. Muy bien, bueno, ¿el apoyo tiene de las autoridades acá de ahora? Sí, que yo sepa, sí, parece que se están apoyando, más que a todo el pueblo, cuando se recorre el pueblo, así, ¿no? Pidiendo apoyo, el pueblo se apoya. Sí, también sabemos que existe un apoyo, parece, de autoridades. ¿Los profesores? Eso sí, los profesores de mi colegio sí, ponen al día, a esos sí apoyan en eso. Bueno, Alfredito, ¿está siendo, digamos, va a continuar el colegio regularmente, o es que él ya perdió el año? No, 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 el terreno va a perder, es un caso especial. O sea, él viene cada vez que aparece, una vez por semana, dos veces por semana, y acá está contento y feliz, al colegio. Celebrine todo el colegio, y se va a ser nuevo feliz. Pues, pero entonces ahí está.